A mí me genera confianza, es un chico con mucha, mucha personalidad y hay algo que me gusta. Él siempre quiere mejorar, él siempre quiere crecer. Hemos hecho muchos cambios a nivel táctico y sobre todo a nivel defensivo, pues en todo lo que es pelota, parada y demás. Y él cada vez participa más, cada vez tiene más inquietud y eso le va a hacer, yo creo que mejorar muchísimo. Aaron Cruz volvió a ser figura en el Zapresa, esta vez en el duelo anterioriano. Aaron Cruz lo hemos visto hoy, yo creo que es un portero muy completo, es capaz de manejar los ritmos, es capaz de parar el partido, es capaz de lesionarse porque tiene el tobillo y la espinilla y un golpe muy fuerte y venirse arriba. El nivel de Cruz no es únicamente en este semestre, ya que ha sido clave en los últimos dos títulos del Deportivo Zapresa. Lo de Aaron no es nuevo, él ha venido siendo un portero regular, no solo en este torneo, sino en torneos anteriores y en algunas entrevistas anteriores también que me han hecho a mí, he hablado de su nivel, de la regularidad que él ha mantenido y yo creo que junto con Segura, el de Heredia, fueron los dos porteros más regulares de este torneo. A pesar de su buen nivel, todavía los reflectores no lo iluminan y esto es principalmente producto de la pandemia. Aaron Cruz lo ha afectado, la situación esta de la pandemia de que no había afición, porque tengo por seguro que si en la final anterior, donde él figura, con su rendimiento, pagando penales en momentos oportunos y todo esto, el estadio hubiera estado lleno de aficionados, esa respuesta a la figura, en este caso de Aaron Cruz, de que la gente lo admirara más y todo, hubiese sido más masiva. Con el regreso de los aficionados a los estadios, se espera que a Cruz se le dé crédito al buen nivel que tiene. El latino no tiene esa cultura de motivarse solo, sino que necesita recibir la motivación externa de la afición, de la palmadita en el hombro, vamos, el latino necesita eso. Y yo creo que con la incorporación ahora de la afición, algunos jugadores se van a ver más beneficiados en ese sentido que estamos hablando, el caso de Aaron Cruz, que se va a divulgar más su rendimiento.